¡Vamos, carrete! En mi corazón mirando en mi de los ojos ya quiero verte verte sin llanto y sin dolor La vida tan prechosa nos puso frente a frente prendiendo nuestro precho lo que era tan querér más hoy la vida mira con tantas empaladas de los sueños de creer, como ya ves, no puede ser Bailemos, como hoy, bendito, atrasando diez puntitos, solo un alma entre los dos Bailemos, que no vean tus pupilas, ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor Bailemos, que se engollas en tus ojos, que le arranque al soñoso por tu amor y por mi amor Cielo, ven, ganas de mí me quedo, como me crece en el cielo, crendo a mi corazón Lo intenta revelar, lo nuestro es imposible, con sueño irrealizable que nunca floreció ¿Qué importa que nos una un vivo sentimiento? Dios, si estás salvo en la torcha del amor, te tengo mucha suerte, que Dios no te abandone Yo sé que a mí me espera la eterna soledad, no, no te riegas, en mis brazos te vuelvo Los perdones en tu canto, ya por mí la salgamos a llorar Bailemos, como antes, cariño, abrazado diez puntitos, solo un alma entre los dos Bailemos, como antes, cariño, abrazado diez puntitos, solo un día, ni una sombra, ni un dolor Bailemos, que se engollas en tus ojos, que le arranque al soñoso por tu amor y por mi amor Con el cielo, en la gracia, el vida el bello, con el pelo del cielo, bendito mi corazón Bravo!